...dos segundos hasta el último metro, las mujeres y los hombres de esta San Silvestre, Vallecana. Vemos camisetas de equipos de todo Madrid, con monstruos del Leganés, de esas escenas de reyes. Entra Elena García Grimado en Meta, la institución del fondo madrileño. La meta de Mora Palacio y demás, lo va todo aquí en Vallecas, en el barrio de Vallecas.